...y el 2 de enero. Miroslava Gómez nos tiene los detalles. Buenas tardes, nos encontramos en la morgue de Bellomonte, donde pudimos conocer qué extraoficialmente en lo que va del mes de enero del 2013 han ingresado 20 cadáveres a esta medicatura forense. Destaca el caso de un joven de 18 años asesinado de un tiro en el pecho en el sector Cauca, Agüita, se presume, para robarle sus pertenencias. Todos estábamos en mi casa porque todos estábamos juntos. Yo no sé ni qué fue hacer para los bloques, no sé. Y le quitaron la cartera, la cadena. En el sector, la cuesta de la carretera Vieja-Petares-Guarena fallado, muerto de un tiro en la cabeza, Rodney David Vegas, de 24 años de edad, junto al vehículo de su madre. La víctima se encontraba descalzo y sin las llaves del carro. Los familiares están resignados ante la ola de inseguridad que se vive en el país. Si no se hizo justicia en ese, no se hará justicia en ninguno de los casos, porque aquí hay familiares que saben que esos quedan así, que son casos que quedan así, porque no hay autoridad competente para combatir con esto que hay. Extraoficialmente se conoció que en el año 2012 al menos ingresaron 5.687 cuerpos a la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses en Caracas, siendo el mes de diciembre uno de los más violentos, con 542 ingresos. Desde la morgue de Beñomonte, Miroslava Gómez, Noticiero Verdad.